De la pandemia para acá, muchos se metieron a la donaría. Porque nosotros estamos luchando para comer. Entre el 2020 y el 2021, Panamá perdió 407 mil empleos formales del sector privado. Nosotros no somos cargas, nosotros contribuimos a la patria. Para eso no hacen ninguna ley, para amparar el trabajo informal. Yo sí me la rifo todos los días aquí. La falta de visión y capacidad gubernamental ha obligado a la población a buscar el día a día en la economía informal. Soy Van Blaser, bienvenidos. El empleo informal en Panamá ha ido en aumento durante los últimos años, tomando mayor fuerza desde el 2022, época pospandemia. Según cifras de la Contraloría General de la República, se han generado 10 mil nuevos empleos informales y las cifras siguen en aumento. Todo lo que es venta en la calle, todo comenzó desde la pandemia, de la pandemia para acá muchos se metieron a la donaría. El trabajo informal en aumento va debido a lo que es el desempleo. Que en Panamá ahorita mismo no hay mucha plaza de empleo disponible. No hay plata papi, anda está fea. La gente tiene que buscar la manera de subsistir, de llevar pan a la casa todos los días, pero no hay trabajo, no. Por tener trabajo la gente tiene que vender en la calle, menos robar. Porque nosotros estamos luchando para comer. Sí, porque mira, todo el mundo tiene derecho a rebuscarse para mantenerse, porque si no, ¿qué vamos a hacer en la casa? Hay que buscar una forma de sustento y esta es una de las formas que el pueblo busca para poder sustentarse y mantener a sus familias. Como punto de referencia, entre el 2009 y el 2019, 52% de todos los empleos que se generaron fueron informales. Vino la pandemia que generó informalidad no porque aumentaron los informales, sino porque hubo una destrucción masiva de empleo formal. Tenemos el tema de la informalidad, ¿no? La informalidad a nosotros nos dio un 47.4%. Nosotros sabemos que la informalidad en Panamá cada día viene cobrando mayor participación en el empleo panameño. Como está la situación, el trabajo está un poco difícil conseguirlo y eso. Nosotros somos personas trabajadoras, productivas a la sociedad. Si yo no sé, nosotros no somos cargas, señor. Nosotros contribuimos a la patria. Los boneros y vendedores informales aseguran sentirse perseguidos y sin apoyo de las autoridades ante esta inminente situación que cada día se agrava más. El gobierno este ni los otros no han apoyado. O sea, uno solo tiene que ver cómo echar para adelante. A veces estamos tratando de llevar un sustento a la casa y viene la alcaldía, viene el municipio y arremeten contra nosotros. Se nos llevan todas las mercancías y entonces muchas veces hemos podido estar prestados para poder invertir. Y cuando se nos llevan las mercancías, perdemos todo, quedamos más endeudados, más problemas de los que ya teníamos. También las autoridades lo quieren sacar a uno de aquí. No podemos trabajar porque ellos están constantes para sacar a los que están, a los boneros. Se está recuperando la economía y yo creo que de eso se trata. Y por eso es que tampoco nosotros podemos oprimir al pueblo y estamos tratando de apoyar con lo visto bueno, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos. Me quitaron toda la venta. Aquí pasó el municipio y sí me quitó la mercadería, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nosotros sabemos, pues, nosotros estamos conscientes de que si el puente es un área peatonal, no es para vender, pero la misma necesidad no hace estar acá. En este país uno se gradúa. Si no tiene experiencia, no tiene trabajo. Si no tiene palanca, no hay trabajo. Y aquí la policía no ha hecho, es una injusticia. Creo que se le debe ubicar a ellos porque de verdad necesitan también buscar el sustento diario, que muchos lo justifican, que necesitan vender sus productos. Y se les debe ubicar para mejorar. Mejoran ellos y mejoramos nosotros. Si el gobierno tiene un plan para todos los boneros o el trabajo informal, como lo quieran decir, sería grandioso porque así le da un empuje más a la economía. Como los que hacen las leyes, para eso no hacen ninguna ley, para amparar el trabajo informal. Este, ni los otros han apoyado. O sea, uno solo tiene que ver cómo echa para adelante. Realmente estamos en una crisis. Lamentablemente Panamá dejó de ser negocio, dejó de ser atractivo para el inversionista privado. Nosotros todavía estamos por arriba del 45% de personas que se dedican al trabajo informal. Esta es una cifra bastante difícil para nosotros como país, porque estamos hablando de casi la mitad de la población económicamente activa. ¿Y qué hacen las autoridades ante el incremento de la economía informal? Sin embargo, el último informe que nosotros recibimos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, para mediados de este año, nosotros habíamos llegado a bajar al 7.9%. Es decir, que en solo tres años habíamos bajado más de 10 puntos porcentuales de desocupación total. Y también logramos bajar el nivel de informalidad. Nosotros estamos buscando las alternativas necesarias, los espacios necesarios, para poder ubicar a estas personas en los lugares donde no perjudiquen y puedan ejercer. Es puro cuento. Nunca han venido con un plan para mejorar el trabajo informal. Nunca. No, no, aquí no viene nadie ayudando. Es uno cuero y cuero. Bueno, realmente yo ni lo conozco. Nunca lo he visto por aquí ayudándonos ni nada. Ni al alcalde, ni a ninguno de sus partidos. No ha venido aquí a hablar con la gente y decirle, pues, vamos a ver qué hacemos por ustedes, vamos a ubicarlos, a hacerlos. No han hecho nada por nosotros. Y Nito dice que él se la rifa. Nito se la rifa, por hoy cuento los números de la rifa. Yo sí me la rifo todos los días aquí, en la calle, brinco para acá, salto para allá, vengo aquí y voy para allá. Yo sí me la rifo. Pero tengo que hacerlo porque yo no tengo otro trabajo. Yo todos los días he sido bonero. Pero la alcaldía no ayuda en nada, en nada, en nada, en nada. Cuando nosotros tengamos un servicio de empleo más robusto, funcional, moderno, vamos a poder incluso generar estos reportes que tanto se necesitan. José Luis Fábrica, haga algo por nosotros, que estamos bastante jodidos. La economía está bajita, no tenemos trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Así que, por favor, empleo para la gente. No hay nada más antipatriótico que el hambre. El mejor programa social del mundo es un empleo. Si yo no tengo empleo o una manera de ganarme la vida, lamentablemente yo voy a tener hambre. Es evidente que las políticas públicas no se están implementando, pero urge, urge implementarlas. Soy Iván Blaser, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!